Hola mi gente linda, te invito a que veas todos los videos que tenemos para ti al igual que este, tenemos antulios, tenemos coronas de cristo, tenemos violetas, orquídeas y muchas plantitas para que sepas sus cuidados, sus atenciones y puedas tenerlos siempre llenos de flor y muy hermosos Bueno gente linda, te comparto como va mi hoja enraizada que puse enraizar en agua de anturio no la he querido sembrar en tierra para estarte compartiendo como va creciendo mira ya sacó su propia raíz y ya sacó un nuevo brote de anturio esta la mantengo en el agua solo para que estés viendo el proceso desde que es una hoja hasta que saca su propia plantita de anturio Hola mi gente bonita, te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que compartas el contenido para que podamos llegar a más familias como la tuya de esa forma podemos tener muchos anturios a través de una hoja por eso te recomiendo que veas los videos en donde la estamos enraizando y aquí al sacar la hojita entallada con un poquito de tallo se nos va a enraizar muy rápido y aparte de eso nos va a dar nuevas plantitas de anturio el proceso es muy fácil y la recompensa es tener muchos anturios a través de sus hojitas esta hojita se corta desde el tallo lo más pegado al tallo que se pueda para que te pueda dar raíz y después de darte raíz te va a dar una plantita nueva y como puedes ver no solo brota una sino brotan varias al igual que una hojita de suculenta que le brotan varias plantitas nuevas es igual en una hoja de anturio no más que si no tienen la técnica correcta si les puede hacer muy difícil pero sacándola con poco de tallo tú vas a tener todos los anturios que tú quieras la planta de anturio no le pasa nada con que le saques un cachito de tallo porque cicatriza muy pronto pero tu ganancia es que tus hojas se vuelvan anturios de esta forma puedes tener a través de una hoja los anturios más hermosos que tengan y los más difíciles de reproducir los podrás reproducir a través de una hojita si te gustan los anturios esa técnica es muy fácil y muy sencilla para que puedas tener muchos anturios a través simplemente de una hoja solo elegimos una hoja sana y hacemos el corte desde lo más pegado al tallo que se pueda para que se pueda enraizar fácilmente y puedas tener a través de una hojita plantas nuevas de anturio como esta que estamos viendo aquí mira aquí está el brote nuevo y la raíz nueva que ya está brotando un anturio de una hojita y aquí como puedes ver de la misma hoja empiezan a brotar anturios nuevos pero viene con un poco de tallo lo más pegado al tallo vamos a cortar la hoja y de esta forma no vas a ocupar enraizadores ni nada más que ponerla en el agua limpia y en poco tiempo empiezan a brotar los nuevos acoditos de anturio en vez de tirar las hojas cuando las podas lo mejor es ponerlas a enraizar en agua solo recuerda sacarlas desde la base con la mayor parte de tallo posible y de esta forma vas a tener hermosos anturios bebés salidos de tu hoja si puedes ver ahí ya tiene su propia raíz es una plantita ya nueva con vida y va a ir creciendo ya de este tamaño tú la puedes sembrar en tierra pero no la he puesto en tierra porque esta la quiero dejar para estarte compartiendo cómo va el avance mira ya los acoditos que van los nuevos retoñitos de anturio así es de que no pierdas la fe las hojas si se enraizan y si te dan anturios solo usarlos y hacerlos con la técnica correcta bueno gente bonita hasta la próxima gracias 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 y y ¡